Hay una liebre que está rondando por este instrumental, ¿sabes? Segunda parte ¿Nunca fueron buenas? Caliebre Producciones ¿Tu rap es caro? El mío también Soy caro y no me vendo, ojo puta, discúlpeme, discúlpeme Si ofendo y es lo que pretendo, endosado Rap por moda, jodan a otro estilo musical Vino fatal, fusionaros con mi fial ¿Cómo? Son solo copias, son solo eso Rimas o vías acabaron con su progreso Huesos sin calcio es lo que son, coño Una canción sin chiches, una chica sin coño Por mí os metía a todos fuego Hay días que fingía estar en vuestro juego Ya no sigo, MK vino, a joder estilos con sigilo Con un tiro en la nuca, con un giro al vinilo Suenan pepinos de hijos de... En la pista no enseñas lo que vales, porque no vales Se salen copiando frases mías Esperando a que hable como si fuesen espías La verdad está ahí fuera, pero no lo quieren ver Ser superior espera para poderte comer Hermano, no lo quieran reconocer mi poder Más quisieras poderlo detener Quema ¿Qué más me da que la rueda gire? Mientras pueda que la moneda siga En canto suspiren, queda, cara cruz que va El público tiembla, se va el miedo cuando pase siembra Clape, rapo, clapo, guapo, atollaco, mazo Soy un trapecista bailando en la instrumental Mediante letras en un ritmo de un 4x4 Soy el trapecista bailando en la instrumental Soy M-I-C-H-A-E-N Nadie puede ni quiere retarme en la instrumental Si no saben bailar en ella Han de saber fluir en base Si no, mejor déjenlo ya Suena fácil, es frágil, es todo lo que quieras Yo soy tuyo, el ágil del mes Mi vial, un capullo Con mi modo y todo mi estrés Con orgullo, esto no es lo que ves Tu LP lo destruyo Concluyo Mi imagen vende, pero no está en venta Pasen de páginas si no quieren ver al menta Por mucho que ofenda, seguiréis comiendo mierda Hasta que nos quepa la boca y vomitéis de vuelta Increíble tío, no hay más palabras que decir Si soy el puto amo, no hay nada más que discutir Si es que se me sube a la cabeza Tuve la certeza de llegar a nubes hasta donde me lo merezca Y silencio, si alzas la voz haré que lo bajes de inmediato Hombres de traje te quitarán el hipo y el frato Flipo con niñatos, me besarán la suela del zapato Y de paso que me la chupen un rato Mi flow ha estado caliente por mucho tiempo Solo sé que no sé por qué no se llegó a disparar Tu flow quedó pendiente dentro de mi pensamiento Solo sé que no sé por qué no llegó a fracasar Haces hip hop más bien, creo que tienes hipo Haces hip hop o eres rap estereotipo Rectifico, eres enfermo seguro Me representarás cuando te bebas una mezcla con cierre M, con la I, con la V, con la I, con la A, con la L Desde 12K, M, N, soy un trapecista bailando en la instrumental I've got a machine gun en la jungla de cristal M, I, V, I, A, L De letrea mi nombre y verás como te crece el pene Solo amame por el rap que te doy hoy Solo amame, amame por ser quien soy Por ser quien soy no buscaré la propaganda De boca en boca funciona esto de igual quien lo expanda No presumo ni de marca ni de chándal Pero si vacilo de llevar entre las piernas el bastón de gandal Y les encantan los jodíos A pesar de tratar de ofender lo que más he podido Se me ha subido, quizás, pero a quien coño le importa Así cuando suena mi rap todos los demás abortan Soy el elemento que le falta al panorama Es el talento lo que me hace manejar el tiempo como me de la gana La fama me persigue, pero se viene a esconderme Vaya que enferme, topándome con algún germe Solo sé que yo me salgo Porque yo lo valgo Recuerda la M con la I con la V Soy solo amame por el rap que te doy Solo amame por el rap que te doy, cabrón Mi Vian, el trapecista, su demo 2006 Y que le jodan a Fernando Guerrero, tío Yo a tus tonterías no juego No estoy aquí para niñatos Yo a tus tonterías no juego Nunca lo preguntaría Lejos puta del MK ¿Quién es el que baila? Ya instrumental es un trapecista Yo tú, esta noche no iría al club Dicen que va a haber un tiroteo entre gríos Ver la negra pose gangsta Tierra, lo representamos con bañado y con chancla Gracias por ver el video.